Como usted bien lo menciona, seguimos en casa de gobierno, vimos a diferentes autoridades y dirigentes políticos, lo vemos a Pablo Yedrin, llegó también hace instantes nada más, Eugenio Agüero Gamboa también, lo que es Ministro de Seguridad, y ahora en esta oportunidad nos dio en unos minutos de su tiempo Sergio Mancilla, lo vamos a saludar. Sergio, ¿qué tal? El gusto de saludarte. Bueno, más que nada, ¿cómo viviste la jornada electoral este domingo, no? Bueno, la verdad que con una expectativa que hace en estos momentos políticos, con mucha gana de que se desarrolle lo más normal posible, y la verdad que ya veníamos cansados, cansados, porque tuvimos casi un mes más de campaña, y eso nos trastó con poco, pero bueno, ya pasó, estamos en la última etapa, en el punto de definitiva, donde seguramente van a quedar arregladas todas las situaciones pendientes que nos faltan resolver en algunos, fundamentalmente en algunos municipios. Bien, con respecto a la llegada del presidente, ¿qué se sabe? ¿Cómo va a ser la agenda? Bueno, eso es lo que vinimos a, estamos trabajando con el Ministro del Interior, Miguel Acevedo, la Secretaría General de la Gobernación, preparándole una agenda tentativa que seguramente va a disponer el gobernador de la provincia dentro de 20 o 25 minutos, cuál va a ser, pero la idea es hacer una actividad de una recorrida por algunas obras que se están haciendo en la provincia, y se terminará con alguna reunión de carácter partidario, en un lugar que se lo está por confirmar recién, pero la actividad va a ser esa, y seguramente al final del día el presidente estará retornándose a la capital. El horario de llegada sería 18, 17 y 30, saliendo a las 16 horas de Buenos Aires. Eso es lo que te puedo decir, y lo otro está por confirmarse, todavía no está nada definido. ¿Y otras autoridades también vendrían? ¿Otras autoridades a nivel nacional? A nosotros nos dijeron que viene el presidente, pero seguramente con el presidente siempre vienen algunos ministros. No te sé confirmar eso, porque la reunión básicamente era para planificar la llegada del presidente, que con seguridad vendrá con algún ministro que no lo conozca. Bueno, si bien falta que termine el escrutinio, ¿qué opinión le merece en cuanto a los resultados hasta los momentos parciales? Bueno, nosotros estamos obviamente contentos con la elección que se hizo a nivel provincial. Tenemos expectativas que se define el tema de la capital también, porque tenemos una elección que es prácticamente voto a voto, y después vamos a hacer el reconto definitivo. Pero hoy creo que mantenemos, aumentamos la cantidad de legisladores que teníamos en esta gestión, y es importante porque todo gobierno aspira a tener una legislatura que acompañe, y es lo que se consiguió en la elección de ayer. Bien, bueno, el mensaje para la gente, para aquellos que votaron al espacio del peronismo y para aquellos que no lo hicieron. Redoblar los esfuerzos, primero para tratar de, a los que confiaron en este espacio, cumplir las expectativas, y después, los que no nos acompañaron, tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que en las próximas elecciones quizá cambien de parecer, pero siendo conscientes de que falta mucho en la provincia, por más que se hace, siempre son más las cosas que faltan por hacer, y vamos a trabajar redoblando los esfuerzos para cumplir con las expectativas. Ahora lo último, en cuanto al sistema electoral, sobre todo la forma que se dio a las demoras, que hubo en algunas colegias que comenzaron 10 a unos 12 del mediodía prácticamente, ¿qué opinión les merece si esto se podría buscar alguna otra alternativa? Bueno, algunas, algunas de las demoras hubo, pero no creo que ninguna a las 12 del mediodía hubo problemas, algunas escuelas, algunas colegios por el tema de los presidentes, empezaron a las 9, 9 y media, 10, pero más allá de eso, no. Cualquier sistema electoral, si falla lo humano, tiene errores, y acá fallaron lo humano. El sistema, si hubiésemos puesto a los presidentes como tienen que ser, si hubiesen llegado horario, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Todos los sistemas son perfectibles, pero siempre la mano humana es la que le da la ligereza, o le da lo que tiene que tener en este caso, falló eso, y tuvimos las consecuencias de esta lesión. Sergio Mancilla, muchísimas gracias por su tiempo, es muy amable. Muchas gracias, un saludo a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias, gracias. Ha estado mal la palabra de Sergio Mancilla, que confirmaba que cerca de 18.30 aproximadamente podría estar llegando el presidente, y estaría haciendo algunas recorridas en obras en diferentes partes de la provincia. No descarta la llegada también de más autoridades a la provincia, más autoridades a nivel nacional, haciendo la reflexión de lo que fueron las elecciones en la provincia este día domingo.